Cemento de grava es concreto, arena, cemento y grava y agua Solo el cemento Entonces Jenny, usted manda aquí, porque si usted nos va a invitar a comer, usted y la Nayeli manda Así que si usted dice comamos, comemos Y si usted dice, así aguantando hambre, pues comemos siempre Siempre comemos Pero quiero que pegue Solo pegue o todo O sea, quiero que todos Nos reunamos Así ven Venga que aquí viene el patrón No, yo lo digo con Chuga No, a Chuga Venganse todos Venganse todos ¿Te gusta el trabajar para bichitos secos? Me llega a que seas como yo ¿Es para este rato un baño? Sí Ojalá no piernas ¿Así quiere irse? Ya cerréle mi fábrica, cámara Sí, yo no Es que dice Ahorita he dejado de hacer Mire, quiere estrenarlo aquí Dice No, no, no No voy a colaborar en Eussoño Vaya, están todos Las lives también Ajá, vaya Digo, vaya Jenny Vaya quiero que Lleve la oración Porque Dándole gracias a Dios Por todas las Cosas que ha hecho En mis dos hijas Y pues de agradecimiento A ver que venga la Melissa también Espérame, espérame Melissa Venga hija Vení que también Eso es parte de la familia Venga viejo Ya no tienes que aportar Aquí estoy No como dijo viejo Esto es viejo a Lulo Como llanto también Lulo Bueno, esta cosa me hace Concéntrese Véngase Después de bajar en eso Véngase 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 Porfa Esto es importante y formal Y serio Así va Sí Importante, formal y serio Así vaya Entonces Dele No fue esta comida Es algo que yo Quise hacer desde mucho Tiempo Pero No sabía poder Pero Es un agradecimiento Agradecimiento Para Dios Y Porque él ha hecho Muchas maravillas En mi vida Principalmente En mis hijas Y le agradezco Para él Por 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 Nosotros Sí Porque imagínese La Nayeli Ya 16 años Prácticamente 17 va Casi 17 La Melisa Casi 13 Ya Y Gracias a Dios Usted sola Pues De alguna manera Se supo salir adelante Y aquí Y aquí están Ya grandecitas Las dos Usted hasta Rellenita Porque está Hasta gordita Medio enferma Pero Siempre A veces A veces Me enfermo Y pues No voy A un deductor Él Con La mano De mí Ah Y también Tenés razón Para como Pasar de enferma A vos Ahí solita Vas saliendo Con la Con la ayuda De Dios Sin ningún Sí Porque hubiera sido Otra Ya no hubiera Donde doctores Pero Él 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 Hace la obra Y Y al siguiente Día También Le pido a él De que siempre Aunque el siguiente Otra vez fregada Pero así vamos No Pero Se levanta Cabal Se levanta Lo que le pido A él Que siempre Pues Me tenga Que sea Día enferma Y día Alentada Pero Con vida Para estar siempre Con mis hijas Hasta el día De que Ya Busquen por su lado Verdad Pero Hasta que Tengo unos 18 La Melissa 25 25 Juela Las dos A mí Mi mamá Me decía Que de 35 A mí Me tenía que ir Y ni 18 Había cumplido Cuando ya no estaba Yo Los papás Los quién Sería que va A los hombres Sí Los hombres Principalmente A Dios Ya está grande Tengo tiempo Que va a buscar Porque él Siempre Ya está Con nosotros Nunca los ha dejado Solas A peir Jonathan Y la Gladys La hueva No está Y la mona Y Yance Yance También Yance Yance Más que todo Siempre Ha estado Ahí Apurándonos Haciendo Los consejos Bueno Armando Tal vez A veces Por teléfono Me salga Y me da Una palabra De que pues Bueno Uno está En muchas cosas De que tal vez Ya no tiene Ya no tiene Fuerza Para salir Adelante Pues él Él me dio Unas palabras Que Se lo agradezco Al zapato El zapatito Siempre Nunca Nunca Nos ha dejado Solas A pesar Que Que tiene Su esposa Su familia Él siempre Anda ahí Con nosotros Cuando lo necesitamos Me da Muchos consejos A 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 Bueno Lo que mencionó Él siempre Ha estado Conmigo Y Le doy Gracias a Dios Por todo Lo que he hecho En mi vida Sobre todo Porque siempre Tenemos salud Tenemos Que comer Tenemos Que vestir Porque hay Otras personas Que tal vez El día siguiente No tienen nada Hace poco Cuando vivimos Con fe Y vimos A A Una muchacha De que Ella Con todo Lo que Estaba Pasando Y A veces Renegamos Aunque lo Tenemos Todos Y Hay personas Que no Tienen Nada Y A veces Siempre Renegamos No hay Que renegar Porque Dios Sabe Lo que Está Haciendo Y Todo Va Llegar A Siento Siento Que vivo En Una Mansión Y Le Digo Adiós Para Que Más Si Lo que Vivía Ahora Vivo Para Mí En Una Mansión Y Le Estoy Agradecida A Para Todos Y Es Con Mucho Cariño Y Espero Que La Dispute Miene Y Pues Faye Va Llegar Una Oración Un Agradecimiento A Ella Ok Como Leyen La Dice Es De Parte De Dios No De De Mademal De 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 Dios Agradezco Que Todos Estamos Este Día Unidos Y Que Per De 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 por eso hay que darle gracias a Dios a cada momento por los alimentos por la salud, que yo creo que es lo más importante y muchos no vemos esto, es lo importante a veces no es tener material, sino en la salud, por eso hay que darle gracias a Dios que pueda cerrar mis ojos, que estoy en realidad de corazón, de corazón Dios me va a responder en el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo también Padre, Señor, te lo cuento gracias Señor por este momento que ha permitido a cada uno de nosotros a cada uno de nosotros Señor, te pedimos por estos elementos, Señor que ha permitido a llevar a nuestra boca por su gracia y por el Padre, Señor estaría en el Padre, Señor solamente que tú sabes, Señor si podemos, una de las tardes, Señor que no tenemos los elementos, que nosotros que la patria de la ciudad la tenemos, Señor te pedimos, Señor, por las manos que nos han hecho, Señor para que las manos sean donde sea siempre, te pedimos, Señor que seas tú, te pedimos a cada uno de nosotros por el buen camino y que nos mantenga siempre la unión, Padre, Señor que seas tú el centro, Señor que seas tú el centro de nosotros las piezas, Señor a las cuales, Padre, bendito podamos agradecer a tu palabra que pedimos un día delante de tu presencia y seamos con nosotros y ser lo que pedimos a tú, Señor bueno, entonces gracias 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 y gracias es que hija los últimos serán los primeros ya que nunca me abraza aprovechó bien bien ve si la veo cuando te abraza así si le hiciste así mire no le pegué me están asociando papá mira como cuando te has cuidado todo el día y mira ay, Dios mío 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 cuando te abrazes cuando te abrazes todo el día Dios mío hay que ser alérgica hola también es para ellos ay, Dios mío una invitación para la familia gómez ok, ok, ok bueno, entonces gracias Jenny y de verdad pues esto es como como un agradecimiento a Dios por todo lo bueno por todas las bendiciones por todo lo que hace por nosotros porque cuando estamos en momentos difíciles siempre nos ayuda porque cuando estamos enfermos ajá, eso también especialmente que a veces somos malos hijos y también Jansi no estaba allí pero muchas gracias Jansi porque siempre está con nosotros con mis hijas allí en lo bueno y en lo malo se lo agradezco mucho una gran persona de una gran madre y una gran esposa y gracias porque cuando en momentos difíciles siempre ahí está conmigo se lo agradezco y ahora lo agradezco estas lágrimas que también dejamos porque son de alegría y de felicidad porque yo antes era un diablo le puedo decir demonio mi vida era póngale pollo y todo me valía y todo pero yo ya he hecho muchas cosas y me la estoy ha cambiado bastante la Jenny ha cambiado un tonazo la Jenny ahora solo le escucho que escucha escucho en la casa de ella que se escucha más alabanza que música loca la gente la gente me puede decir deja loca no vale rianta lo que yo oye a la gente hija pero ya no me da ganas de oír música de la otra solo alabanza porque Dios ahí me dice no tal vez porque Dios te ha hecho algún milagro o algo escuchar alabanza y ya después va a volver a lo mismo te dice ajá pero de todas maneras y ya y me voy para este hormiguero seguro vaya permiso pues si usted nadie es perfecto en esta vida y la verdad que ese rol lo tenemos mucho de que cuando necesitamos de Dios lo buscamos y después nos olvidamos pero es tan bueno y tan amoroso que siempre que lo buscamos ahí está le digo a la Gladys no se sabe algún día Dios haga un milagro en mí y yo pueda aceptar pues las cosas de Dios no se sabe o tal vez ir a la iglesia o algo verdad Dios puede hacer ese milagro a mí ya te falta poco porque la comparación de como era antes yo no la conocí como era antes pero gracias a Dios a los que me han contado no se sabe pero los que me han contado ha sido grande el cambio que he tenido si bastante bastante hasta más cheles que rico es ajá se llevan bien bonito voy a visitar ajá no sí felicidades a las dos la verdad que que no hay nada mejor que 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 estar que ajá que ser unido que pasarla bien que salir más juntos o sea es bonito la verdad disfrutar así como en este momento entre amigos y familia no hay nada mejor que la unidad así que la verdad que gracias a Dios por todo así es bueno entonces buen provecho para todo gracias Jenny gracias Nayeli por este almuerzo que nos ha invitado un día lo saco yo también una invitación para todos pues sí ah pero yo digo algo 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 pero yo digo yo digo una comida así como como así ahorita va a venir aquí algo algo sí algo algo de una carne asada con chorizo aquí ya conocen más en el carrito lo hayamos traído hija todavía ya no se puede ya no se puede ahorita hija le trae una silla así mecedora o como sea mira en el carrito se va a traer hasta la casa y se va a dar hasta la casa obvio 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 no pero está bueno que venga tu abuelito a tu abuelita no yo digo porque pues si es un momento especial y es de ella verdad y aparte de eso de que pues él tiene años que te aseguro que no viene aquí ni va a conocer bueno ni va a saber que está aquí no ya está perdiendo conocimiento ah también la vista la perdida ah pues si no 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 bueno entonces buen provecho a todos gracias gracias Jenny gracias Nayeli gracias 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 gracias